Se cambió de cara Oye, eso Tremendo atrasador ese cura Tremendo serrucho ¿Qué tal motosierra? Tremendo serrucho Tremendo serrucho Tremendo serrucho Tremendo serrucho ¡Un abrazo! ¡Bum! ¡El formato bajo de los goitampos! ¡Somos su agrupación! ¡Encantos en la llaga! ¡Fuertes los aplausos para el Barrio Bajo del Aguaytambo! ¡Al cura Trazador ni lo aplaudan! ¡Venimos de la tierra de Francisco Inca! ¡¿Quiénes somos? ¡Nos hay en el árbol! ¡Nos hay en el árbol! ¡No! ¡Vamos! ¡Arrabojo! ¡Vamos! 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 Tu agua echa a mí que no me quede Tu cariñito Que tu sonido te enloquece Tu agua echa a mí que no me quede Tu cariñito Que tu sonido te enloquece El amor ¡Uh! 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 La felicidad, prosperidad Años de dicha Toda una vida de bienestar ¡Uh! A los recién casados ¡Uh! 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 No hay que pegarlo Cuando me decías A ti solito yo te quiero, amor ¿Para qué pegarlo Cuando me decías A ti solito yo te quiero, amor Y así será la tradicional cortaleña Vamos Barrio Bajo a la Huaytaco Vamos Barrio Bajo a la Huaytaco Tu arroz y grande, rojo y negro Tu cariñito y tu sufrimiento enloquece Es el barrio Bajo a la Huaytaco A la Huaytaco, la tierra de Francisco Inca Comienza la corrida señoras y señores Ahí están nuestros ejemplares Y ahí estamos con la alegría de todos los pueblos Nuestras corridas de toros, nuestras faenas Vamos camarero, vamos camarero Saca el toro, saca el toro Vamos, vamos Sí, ole Y eso es para ti Chucho en el cielo Oye Candinflas, oye Vamos, vamos Chiquito Oye Esos códigos Olé 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 Murió el toro Olé 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 ¡Gracias! 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 ¡Hero! La lucha por un lago ahí tan fino Ahí está Eso Por amor también se lucha Por amor también se pelea Eso Tiro, 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 ¡Gol! Fuertes los aplausos para nuestros buenos amigos del Barrio Bajo del Aguaitambo Gracias, gracias Barrio Bajo del Aguaitambo la tierra de Francisco Inca